Y por primera vez en su historia, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria tendrá una candidata a reina transexual y menor de edad. A sus 16 años, Lola Rodríguez representará a un colectivo de personas sordas y agamá en la gala de las Mil y una Noches. Ella es Lola Rodríguez, una chica de 16 años que estudia el Bachillerato de Ciencias y aspira a reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Su fantasía se llamará La vida es bella y representa a Gran Canaria accesible y agamá. Afirma sentirse muy emocionada al transmitir con su presencia en la gala un mensaje a toda la sociedad sobre la no discriminación. Y poder vivir en un mundo inclusivo para las personas transexuales, para las personas sordas, y que gracias a este proyecto podemos unirnos las dos entidades y luchar por este frente, que es vivir en paz y como la mayoría de personas viven ahora en esta historia. ¿Y quién firma el traje de Lola? Pues ni más ni menos que el diseñador más joven de la historia del Carnaval, Isaac Martínez, de 20 años, que debutó el año pasado y se hizo con el premio de la Tercera Dama de Honor. Y bueno, pues poquito a poco, poquito a poco fui aprendiendo y la primera vez que presenté fue el año pasado, al primer Carnaval. Eso es lo único que yo he hecho, pero bueno, mi ilusión es en el futuro ser diseñador de moda. Ese es mi objetivo, hacer un ciclo superior, estudiar y también aprender de estas experiencias. El Cabildo presenta a esta candidata. Mientras los voluntarios de la Asociación de Sordos siguen ensartando cuentas y lentejuelas, ella nos cuenta que se licenciará en psicología para ayudar a otros como también a ella la ayudaron. Vayan pues nuestros mejores deseos para quienes contribuyen a que la igualdad y la tolerancia sigan siendo valores en alza. ¡Gracias!